Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99€ al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10€ son 30€, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de JoyStream, que es un protocolo de plataformas de vídeos. Hace por la publicación de vídeos lo que el correo electrónico hizo por el correo y lo que hizo Bitcoin por el dinero. En JoyStream todos los perfiles, vídeos e interacciones sociales se encuentran en una cadena de bloques pública dedicada. ¿Vale? Cadena de bloques dedicada y de alto rendimiento. O sea, es la JoyStream DAO. ¿Vale? Una DAO controlada por el usuario, financia a los creadores y a los constructores y opera la infraestructura de mantenimiento y tiene entrega al contenido. Por lo tanto, los desarrolladores pueden crear aplicaciones en una infraestructura, se une una red existente y una infraestructura abierta existente también. ¿Vale? Esto es lo que le diferencia de los operadores actuales que son Web2, que son operadores cerrados. Esto permite experimentar nuevas funciones, algoritmos y políticas que pueden deleitar a los creadores y a los consumidores. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Está perfectamente bien? ¿Vale? Así que los creadores pueden construir su audiencia y su negocio sobre una base sólida. Pueden vender NFTs de los vídeos para captar más fans y pueden emitir un token creador de participación en los ingresos dedicados para financiar sus proyectos. Por lo cual, tú también puedes crear tu propio token. O sea, tu propio... Te puedes tokenizar dentro de JoyStream. La idea es buena. La idea es buena. Capitalizar a 53 millones, hay mil millones de tokens, el 75% en mercado. No sabemos cuál es el máximo. Bueno, ya lo encontraremos en algún sitio. Pero vamos, no está mal. ¿Vale? Este sería el explorador. Ahora mismo, bloques y tal. Pues aquí lo tenemos. Tiene su propio circulante en stacking. ¿Vale? En total hay 1,03. Pero supone que esto es lo máximo. 75 millones... Esto vale ahora mismo 53 millones de dólares. ¿Vale? Pero fijaos, salió... A ver, esto es un poco confuso. ¿Vale? Salió a este precio. A 0,002. Hace ya como 6 meses. Con lo cual ha estado subiendo, subiendo, subiendo. ¿Qué significa? Pues mil millones por 0,02. Estaríamos hablando 2 millones de dólares. Ha multiplicado por 25, aproximadamente. Y hay 50... Ya son 50 millones de dólares. ¿Qué pasa? Que ahora la capitalización es cuando ha salido. Fijaos, durante todo este tiempo, hasta hace nada. ¿Vale? Hasta hace nada. Hasta hace un rato. Que ya ha salido con esos 38, 40 y son 53. Entonces, nos da la sensación... Siempre nos da un poquito la sensación de que... Sale con muy pocos tokens. La suben al cielo. ¿Vale? Y de repente publican ya el suministro de circulación. Y dicen, oye, que son mil millones, que hay 750. Coño. Entonces, claro, de repente tú haces el cálculo y dices, pues si vale 0,05 por mil, son 53 millones de dólares en total. Y, joder, pues ya el proyecto estará muy bien, pero son 53 millones de dólares. Entonces, a ver, que a priori pues tiene buena pinta. Entonces, a priori está bastante bien. O sea, se van a financiar el total, el precio, el símbolo, una plataforma, múltiples apps. No sé, la idea es cojonula. ¿Vale? Empieza la comunidad, customiza, lanza, construye y gana. No sé, dos open source. Y las recompensas recientes, pues aquí está. ¿Vale? O sea, que el proyecto está interesante. Puedes comprar. ¿Vale? Se pueden hacer cosas. Aquí se pueden hacer cositas. ¿Vale? El token. Está bien. Que así de él. Tenemos esto. Empieza aquí el documento, la video plataforma. A priori tiene buena pinta. O sea, es. Construiremos Jodestream. Únete a tu plataforma. El Reddit, GitHub, Telegram, YouTube. ¿Vale? Este es el Linktree. Donde está todo el website. Discord. En la video app. ¿Vale? Aquí te puedes. Aquí tienes la plataforma. Puedes añadir aquí. Puedes registrar. O sea, que quiere decir que ya se puede usar. ¿Vale? Mira. Que tenemos. Qué gracioso. Hombre, a ver. A priori tiene buena pinta. ¿Vale? Le puedes crear una cuenta. Así que. Pues está curioso. No sé si le merece la pena. Igual merece la pena. Hacer algo. ¿Vale? Igual sí que merece la pena. Hacer algo en la plataforma. No sé. No sé. Curioso. Cuando menos curioso. ¿Vale? Esta es la. Esta es la historia. ¿Vale? Video app. El join. Entonces. A ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuántos están en el Telegram? 14.000 miembros. ¿Vale? El Twitter está desde 2015. Video platform protocol. Que es una DAO. A ver. A nivel de token. Que es lo que nos interesa a muchos. A nivel. Puede ser interesante utilizarlo. ¿Vale? Código abierto. A nivel de token. Aquí nos da la sensación. De que va a pasar de 2 a 50. Muy rápido. O sea. De 2 millones a 50 millones. Muy muy rápido. ¿Qué significa esto? O sea. De 2 millones y medio. Más o menos. A 50 millones. Nos ha multiplicado por 20. Por 20. Muy rápido. Por 21. 22. Entonces. Creemos que va a caer. O sea. Cuando sale esto. A cotizar. Y ya no hay nada. Prácticamente. Entonces. Lo suyo es comprar. O sea. Cuando alguna mierda esta sale. Sale. Pero salen 4 criptos. Salen 4 mierdas. Ahí sale un exchange. Tal. Lo compras. Entonces. De repente. Ya dan toda la información. Lo vendes. ¿Vale? Fijaos como. Lo tenemos aquí. Entra en envío. Joystream. Entonces. Fijaos. Sale. Aquí. Bueno. El precio y tal. Se tira un tiempo tocándose los huevos. Y ahora. Pues de repente. Se pone a subir. ¿Vale? Se pone a subir. Ha subido en 1. Y ahora sube en 2. Prácticamente. A lo mejor le queda un poco de recorrido. Pero. Nosotros lo que queremos es que se pegue una leche. Se mate. Tenga un suelo bastante interesante. Y a partir de ahí ya le empezamos a hacer caso. Con lo cual. El proyecto es interesante. Habría que haberlo cogido hace mucho tiempo. Y ahora. Pues no creamos que. No creemos que merezca la pena. Y merecerá la pena seguramente. Después de un periodo correctivo. ¿Vale? Porque ha tenido subida. Corrección. Subida. A ver. Es que yo. Creo que va a seguir subiendo. Pues mira. Muy fácil. Te lo compras. Cada vez que llegue. Al RSI de 40. Y ya está. Y te lo vendes. Cada vez que llegue. Al RSI de 80. Y ese es el modelo. ¿Vale? Evidentemente. Los días que llegue. Pues tienes que estar atento. Que a lo mejor. Llega a 70. Llega a 82. Y luego cierra el 72. El 70. El 78. Pero el modelo es muy sencillo. Comprar cuando el RSI está en 40. Vender cuando el RSI está en 80. Y ya está. Y no tiene más. Así que nada. Interesante proyecto. Pero el token ya está un poquito sobrecomprado. Un abrazo y hasta siempre.